Yo no puedo guerrear con lo que no puedo ver Yo no puedo guerrear con lo que no puedo ver Sígueme roncando cabrón que te va a caer 444 te vamos a poner a temblar Tú no has pegado un tema y así me quieres frontear Tú eres loco, traga leche Pa' que materizar si más duro sonan los demos Llámate pa' hacer las paces porque estabas cagada Si te pillo por la calle tú sabes que yo te prendo Díborate para Chile porque estabas asustado Y si quieren guerrear ahí bala pa' guerrear Nos vamos pa' la calle o pa' lo musical Y si quieren guerrear ahí bala pa' guerrear Te metemos en blindas y te rompemos el cristal Que tú ibas en Disney seguir haciendo un ratón Yo sí tengo a mi gente que guerra de corazón Los temas que tú has pegado dímelo cuántos que son Que yo sí tengo temas que han pasado del millón Y en el nombre de Lalan te vamos a prender el full No te crees intocable cabrón que no eres Jesús Me escribiste para un tema pero es que tú no das view Nosotros no hacemos alianza con ratitas como tú Todos los míos te han probao' Se los mamás de Juliano Sosa Y ningún tema han grabao' Tú no eres bandido, tú no eres cantante Tú estás apagao' Pa' que materizar si más duro sonan los demos Llámate pa' hacer las paces porque estabas cagada Si te pillo' por la calle tú sabes que yo te prendo Si volaste para Chile porque estás asustado Y si quieren guerrear ahí bala pa' guerrear Nos vamos pa' la calle o pa' lo musical Y si quieren guerrear ahí bala pa' guerrear Te metemos en blindadas y te rompemos el cristal Fuera un enemigo oculto y te dejaste ver Cuando te veas en lo mole te vamos a prender Tú tienes placa de MF Encima del lobby tú sabes que te violé Mi jefe Dios yo no tengo jefe Pero ando con leones que siempre repete Hasta que me quede vida de lo mío cuidaré Raulito soy tu padre, respeta a Mirko El Fresh Tú sabes, negrito cantante, repartiendo el veneno a los picantes El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar Bien duro South beat Ya no tengo ni que hablar mucho Si lo de barata encima es un beat Nosotros somos un patrón cantante No es lo mismo estar desde Chile, otro país roncando Montándola de loco a estar en el país Amarrándose los pantalones y guerreando como los bandidos que somos Tú estás loco, nunca va a ser como nosotros Nosotros somos los leones y el que contra nosotros compire se va a pudrir Estás guerreando con el mejor y hueputi Nosotros estamos en el país, no estamos escondidos Y nunca lo vas a matar, si no hay miedo pa' morir, no hay miedo pa' matar Hoy, ya tú sabes quiénes somos Cuando hablan de estrellas me man a mí Debaratándole el culo a la... A Raulita La Raulita Gracias.